Hola, ¿qué tal estamos? Hoy quiero traer de vuelta en formato vídeo uno de los posts que hice cuando me inicié en esto de Instagram. Hoy os quiero enseñar cómo se interpreta una tira de orina, es decir, qué es cada cuadradito de colores y además daros algunos consejos que utilizo yo en mi práctica diaria. Bueno, al lío. Como todos sabéis, las tiras de orina son un instrumento de diagnóstico básico que utilizamos de forma muy habitual, ya que nos arroja un montón de información sobre el estado de salud de la persona. Pero muchos de nosotros no sabemos realmente interpretarlo y nos limitamos a ver si tiene leucocitos, al pH y poco más. Bueno, como veis, ya tengo aquí todo preparado. Guantes, papel, jeringa, las tiras reactivas y mi propio orin. Sí, sí, de verdad, es mi propio orin. Llevo varias horas filtrándolo con mis propios riñones para que tengáis un vídeo de calidad. Yo lo que suelo hacer es colocar las tiras sobre el papel para no manchar. Algo que hay que tener en cuenta es que la orina debe estar bien mezclada. Esto es importante porque los leucocitos y hematíes suelen precipitar al fondo. Así que, como diría el señor Bond, mezclar, no agitar. Con cuidado, no os bañéis. Mi orina está recién ordeñado, así que no problem. La técnica consiste en meter la tira en la orina durante un corto periodo de tiempo, escurrirla para que no rebose y realizar la lectura. A veces, al hacerlo de esta forma, los colores se mezclan y esto dificulta la interpretación. Por este motivo, yo utilizo la jeringa. Te sirve para revolver y coger la orina desde el fondo. Es muy útil, sobre todo, cuando tenemos una muestra con muy poca cantidad de orina. Además, es muy limpio porque te permite echar una gota en cada cuadradito, evitando que se mezclen los colores. Yo suelo aplicarlo de arriba a abajo por una única razón. Y es que cada reactivo tiene un tiempo para arrojar los resultados. Está indicado aquí, en el bote. Como los leucocitos tardan dos minutos en salir, lo hago en ese orden. Es importante respetar los tiempos, ya que los leucocitos, por ejemplo, pueden tardar en aparecer dos minutos. Si desechamos la tira antes de ese tiempo, puede que no haya aparecido el resultado y, por tanto, creamos que es negativo cuando en realidad es positivo o que pensemos que solo tiene indicios cuando en realidad tiene tres cruces. Así que, importante, esperar el tiempo, que luego vemos en la papelera muchos positivos. Dicho lo que, vamos a pasar a la chicha gorda. Vamos a ver qué datos nos da cada reactivo. Vamos a empezar de arriba a abajo, es decir, por los leucocitos. Los leucocitos nos indican que hay una respuesta inmunitaria del cuerpo frente a algo, que, presumiblemente, serán microorganismos patógenos. Los leucocitos les detectamos a través de la esterasa leucocitaria que está presente en los monocitos y granulocitos. Lo que más se suele asociar a la infección urinaria es la presencia de neutrófilos. En la tira lo que vamos a ver es la concentración de esta esterasa de menos concentrado a más concentrado. Los nitritos nos alertan de la presencia de bacterias, ya que hay ciertos tipos de bacterias como Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Proteus, etc., que convierten el nitrato de la orina en nitritos. Por tanto, nosotros estamos detectando un desecho de su metabolismo. Pero, ojo, hay otras bacterias gran positivas o levaduras que pueden estar ahí pero no generar nitritos, por lo que nos daría negativo a una vida infección. Una cosa importante que debemos tener en cuenta es que a veces hay nitritos positivos sin leucocitos y esto puede indicar que hay presencia de bacterias y que el organismo no está reaccionando ante ellas. El urobilinógeno surge de la degradación bacteriana a nivel intestinal de la bilirrubina conjugada. Es decir, las bacterias cogen la bilirrubina, la procesan, y parte de esta bilirrubina procesada se reabsorbe en el intestino para ser excretada a nivel renal. La presencia de esta sustancia nos va a indicar que puede haber una insuficiencia a nivel hepático. Las proteínas suelen aparecer cuando hay nefropatías, miloma múltiple, etc. Nos van a ser indicativos, por tanto, de la función renal. Hay que tener en cuenta que orinas muy alcalinas nos pueden alterar los resultados de lectura en este parámetro. El pH nos informa del equilibrio ácido-base y es un parámetro que varía muchísimo, por lo que no nos da gran información. La presencia de sangre puede ser muy variada, desde un traumatismo en riñones o en viaje nitourinaria, o nefrolitiasis, pielonefritis, tumores, exposición a nefrotóxicos, una misma infección, tratamiento con anticoagulantes, ejercicio extenuante o simplemente la regla. El siguiente parámetro que tenemos es la densidad. La densidad mide únicamente la concentración de cationes en orina, por lo que no es un resultado muy preciso, ya que varía mucho a lo largo del día. Lo que nos indica es la capacidad del riñón para reabsorber el agua, es decir, ante baja ingesta de agua, zumo concentrado. Ante alta ingesta, humo en licuado. Es decir, si no se bebe, se concentra, y si se bebe mucho, se elimina más agua. Si aparecen cuerpos cetónicos, lo que tenemos es un déficit o resistencia muy heavy de insulina y un aumento del glucagón. El cuerpo no introduce glucosa a nivel celular y comienza a consumir grasas, formando los cuerpos cetónicos. En estos casos debemos contrastar este dato con una glucemia para calcular la gravedad del asunto. Hay que destacar que situaciones de estrés como la que produce una infección, y esto la gente diabética lo sabe muy bien, puede producir descompensaciones a nivel de glucemia y aparición de glucosa en orina. Cuando hay presencia de bilirrubina conjugada en orina, que es el siguiente parámetro, puede aparecer por dos motivos, o bien por una obstrucción de vías biliares o por daño hepático tipo cirrosis, hepatitis, etc. Por último, cuando vemos que la glucosa sale positivo, suele ser porque tenemos una glucemia superior a los 160-180 mg por decilitro, o incluso más, obviamente. Puede darse tras comidas copiosas y abundantes en azúcares simples. Vamos, que te has puesto ciego a ultraprocesados. Se recomienda por ello hacer la prueba dos horas tras la ingesta. Si hay glucosa en orina, hay hiperglucemia. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecer a todos los que hayáis conseguido tragaroslo, porque tiene mérito. Espero que os sea útil, así que nada, un abrazo y hasta la próxima.